Difícil compromiso para el Estepona Fútbol Sala en categoría juvenil, pues visitará la cancha del Torroles, equipo que aspira al primer puesto. El partido se jugará el sábado a las 7 y media de la tarde en el pabellón San Francisco de Asís de Torremolinos. El Torroles ocupa la segunda plaza con 42 puntos a uno de la Unión Deportiva Coineña que es líder del campeonato. El Estepona es séptimo con 33 puntos. También jugará contra el Torroles el conjunto infantil que lo hará el domingo a las 12. El cadete del Estepona Fútbol Sala recibe al Atlético Torcal partido que será el sábado a las 12 y media en el pabellón de la Lobilla. En categoría Alevín, el Estepona se enfrenta al San Pedro el sábado a las 1 y media de la tarde en la Lobilla.